Ya no es el físico, ni la nacionalidad o el color de piel, ahora es el nombre de la nueva Miss Mundo Dominicana 2021. Mariona Juncosa Ramírez, el nuevo tema de conversación entre los haters en redes sociales llegando a hacerle bullying a la joven mujer que salió al frente y tuvo que explicar el significado del mismo y dicen no culparlos si, por falta de conocimiento, caen en la burla. Mariona significa María pequeña o simplemente María, así como la madre de Jesús, no culpo a aquellas personas que por falta de conocimiento caigan en la burla. Se prepara para representar al país en el Miss Mundo Latina que tendrá lugar en Orlando, Florida. Mariona Juncosa, de Punta Cana, una joven talentosa que habla tres idiomas, español, catalán e inglés de manera fluida, dice que el nombre de una persona no definen sus éxitos o fracasos. Aclaro un nombre no determina la capacidad de un ser humano, tus éxitos ni fracasos, todo está en la mente, en la actitud y soy de las que piensa que con amor a lo que haces, dedicación, disciplina, esfuerzo, inteligencia y belleza interna y externa todo es posible siempre y cuando Dios lo permita. Los amo, aseguro la joven. Juncosa compitió en el concurso, reina del Miss Mundo Latino, junto a 19 candidatas, alzándose con la corona.